Quédate en la casa, que en la iguana nos quedamos contigo para informarte. Un análisis pormenorizado de uno de los temas sin duda alguna más álgidos, más impactantes, más preocupantes actualmente, que es precisamente esta pandemia, el tema de la cuarentena, el tema de las vacunas. Yo sé muy bien que es un tema que ya terminando este año es muy arduo y muy difícil. Estamos impacientes, estamos cansados de este 2020 y su coronavirus y su pandemia. Pero es precisamente en este momento que todo se vuelve más peligroso. ¿Por qué? Porque el cansancio, el hastío, tantos meses de cuarentena, las flexibilizaciones que van y vienen, evidentemente ha hecho estragos psicológicos en los ciudadanos y en las ciudadanas a lo largo y ancho del planeta. Pero precisamente este cansancio psicológico, amigos y amigas, desgraciadamente es paralelo, coincide con los rebrotes a nivel planetario. Entonces, si ustedes suman además un tercer elemento, que son las fiestas decembrinas 24-25, 31 primero, donde la gente normalmente suele reunirse con la familia, con los amigos, entonces la cosa se pone dura. Ahora, porque ustedes mezclan, cansancio después de un año de flexibilizaciones y cuarentenas, rebrotes planetarios de los cuales ya vamos a hablar. En muchos casos peligrosísimos. Ángela Merkel, Ángela Merkel, una mujer dura, salió llorando, llorando y diciendo, señoras y señores, no podemos seguir enterrando gente aquí en Alemania, dijo. Vamos a encuarentenarnos, incluso para las fiestas decembrinas, para final de año, en Alemania. Rebrote, cansancio, fiestas decembrinas, y vamos a colocarle un elemento más a todo esto. Las vacunas. Señoras y señores, no nos hagamos ilusiones con el tema de las vacunas, que será para el final de año, que será para justo comenzar. No, 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 no. Hay muchas complejidades en el tema de las vacunas. Y hay que hablarle a la gente de forma transparente. Primero que todo, muchas de las vacunas todavía están en proceso de certificación. Primero que todo. Segundo, una vez que ya estén certificadas, va a comenzar el proceso de vacunación. Pero ustedes saben que es difícil. Hay vacunas que requieren, por ejemplo, menos tantos grados. Transportar esas vacunas. Hay una que necesita de menos nueve grados. Es decir, que necesita una temperatura especial. Y esas vacunas se tienen que transportar en millones de dosis. Millones. Son aviones y aviones y aviones. Después, estas vacunas tienen que llegar a su lugar de origen que no es, por ejemplo, Washington. No es la capital de un estado. Hablando de los Estados Unidos. No es Caracas para Venezuela. No es París para Francia. No. Es distribuirla a lo largo y ancho de todo el territorio. Eso es un tema de transporte industrial complejo. Son vacunas. Son vacunas. No son cajas de lo que sea. Después, convencer a la población para que se vacune. Y esto no está fácil. Miren, por decirles, en Francia solamente alrededor del 30, 35 por ciento de las personas se vacunan al año de gripe. De una gripe normal. De las gripes de estación. ¿Cómo hacer que al menos el 50 por ciento, el 70 por ciento acceda a vacunarse? Tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Tampoco es fácil. Es decir. No es porque llegamos al final del 2020 y yo me da mucho dolor decir esto y hablar de estas cosas de forma tan clara y tajante. Pero no es porque termina el 2020, este fatídico 2020 para muchos, por el tema de la pandemia, que el coronavirus, la COVID-19 se va. Ah, bueno, terminó el 2020. Feliz año. No, señor. No, señor. Es ahora cuando más nosotros tenemos que protegernos. Es ahora cuando más medidas debemos tomar. En el caso específico de Venezuela, yo personalmente, antes de hacer este programa. Salí unas tres horas. Con mi automóvil a dar vueltas por la capital. Evidentemente, tomando sin bajarme del auto, tomando todas las medidas de precaución. Y realmente es muy preocupante lo que yo estoy viendo en Caracas. La gente está en la calle como si no estuviera pasando absolutamente nada. Todo lo contrario. La gente está en la calle como suelen estar en la calle en diciembre. Los comercios están abarrotados. Las paradas de buses están abarrotadas. Las zonas comerciales están abarrotadas. Cuando nosotros vemos la utilización de los tapabocas o no se utilizan los tapabocas en muchísimos casos, o se utilizan mal los tapabocas. Venezuela venía, venía con números muy, muy, muy alentadores. Manteníamos la curva, la curva baja de infecciones, de fallecidos. Pero, en las cuentas que uno saca, si ve el rebrote que en estos momentos está sucediendo en países como Alemania, en países como Italia, en países como Inglaterra, en países como Francia. Si ve las medidas, arduas medidas que están tomando. Los europeos que no se cuidaron en julio y agosto, que cayeron en la tentación del verano que estaba llegando y salieron a las calles. Y, desgraciadamente, todo ese esfuerzo que hicieron los europeos lo destruyeron en el verano, julio y agosto. Ya en septiembre se comenzaron a dar casos y el rebrote, llegado el otoño, y el rebrote que se está dando ahora, llegado el invierno, es de pronósticos reservados. Es de pronósticos reservados. Entonces, nosotros queremos dedicar este programa precisamente a encender las alarmas, a encender las alertas. Bueno, nosotros tuvimos unas elecciones legislativas el pasado 6 de diciembre, pero antes de las elecciones, una semana antes, dos semanas antes, nosotros vimos en Venezuela estadios abarrotados de gente en las principales ciudades, en eventos electorales, en eventos electorales. Evidentemente, todo este panorama pone los pelos de punta, porque a esto además tenemos que adjuntar que aquí en Venezuela se dieron cuatro semanas de flexibilización. Todo el mes de diciembre, todo el mes de diciembre. Esto quiere decir que la gente está yendo de un lado a otro, transportándose por toda la ciudad, transportándose por todo el país. Los mercados populares están abarrotados, las zonas comerciales están abarrotadas. ¿Qué va a pasar el 24 y 25 de diciembre? ¿Qué va a pasar el 31 y el 1 de enero? Esto es de pronósticos, pronósticos reservados.